Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya, ¿verdad? Bienvenidos a esta mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. Diputado secretario, agradezco la presencia de mi compañero Pepe de la Peña, que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Y posteriormente, pues diputado secretario, sirve a dar los asuntos a tratar en esta reunión. Gracias, señor presidente. Sexto del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, exhortan con pleno respeto al federalismo y a las legisladoras y legisladores del Congreso local y de las 32 entidades, a conformar grupos de trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Sexto, intervención de los ciudadanos diputados. Séptimo, clausura. Es cuanto, diputada, presidente. Diputado secretario, sirve a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Salsila. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputada Laura Sterberinstein Navarrete. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Presente. Diputado Alberto Vado Morales. Presente. Diputada, le informo la asistencia a esta reunión. Es de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. Diputado secretario, sirve a justificar la inasistencia a esta reunión de la diputada Laura Sterberinstein Navarrete, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Salsila. Por encontrarse realizando actividades a sus comisiones respecto. Gracias. Habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, siendo las 13 horas con 43 minutos del día 29 de mayo del presente año. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto es el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el decreto número 46, publicado en el periodo oficial del estado, del periódico oficial del estado en fecha 17 de febrero del 2017, cada comisión ordinaria contará con una secretaria técnica, cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidente por la comisión respectiva. En tal sentido, me permito proponer a la ciudadana Carla Abril Magno Morán como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Humano. Compañeros diputados, me permitiré darle espacio a la licenciada para que nos platique un poco y nos hable un poco de su currículo. Buenas tardes diputados, mi nombre es Carla Abril Magno Morán, como ya lo mencionó la diputada Jenny. Desde enero me integré a su equipo de trabajo como asesor jurídico y hemos estado trabajando con el exhorto a COFESE, el artículo 18 constitucional para la separación de las mujeres en las cárceles. Igual hemos estado trabajando en la declaratoria para la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución y Penas y pues ahora me da la oportunidad de integrarme como secretaria técnica de su comisión. Compañeros diputados, si alguno de ustedes tuviera algún comentario al respecto de la propuesta del nombramiento, les cedo el uso de la palabra a quien así lo quiera. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la propuesta del nombramiento presentada. Se somete a la votación a la propuesta del nombramiento presentada. Comisión de Desarrollo Urmano, diputado Fernando Levín Zelaya. A favor. Diputada Jenny Juárez Trujillo. A favor. Diputado Alberto Vado Morales. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta del nombramiento ha sido aprobada por la mayoría de los diputados presentes. Por unanimidad de los diputados presentes, sin contar a los dos que no asistieron. A favor. En tal virtud se declara aprobado el nombramiento presentado de la Secretaria Técnica de Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. Diputado secretario, continúe con el siguiente orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la renaudación del análisis, estudio y discusión del acuerdo enviado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual, en el contexto del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, exhortan con pleno respeto al federalismo a las legisladoras y legisladores de los congresos locales de las 32 entidades federativas a conformar grupos de trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Es cuánto, Presidenta? Bueno, conforme a lo que… el siguiente punto del orden del día, nos daremos unos minutos en lo que el jurídico viene y nos presenta el dictamen donde cada uno de los diputados ha presentado observaciones y comentarios al respecto. Este dictamen, como ya se vio en la sesión pasada, ya la comenzamos a trabajar, hubieron observaciones y sobre ello hemos estado nutriendo este grupo de trabajo que nos pide el Senado que tenemos que realizar para la Agenda 2030 con combate a la pobreza. Por ello, pues nos tomaremos unos minutos de receso en lo que llega el jurídico a leerlo y proponemos a discusión o aquí en la mesa el trabajo que se tenga que hacer sobre ello. Gracias. ¿Dónde anda el jurídico? Ay, Dios mío. ¿No se firmó lo de la Secretaría Técnica? Sí. ¿Y una vez firmamos lo que tengamos que firmar? Se cerró la cámara en ese momento, ¿no? Ah, ¿no sigue? Ah, bueno. En lo que reanudamos. Gozé le de la Secretaría Técnica. ¡Gracias! Gracias. 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 Déjame ver en qué parte voy yo. Bueno, ya leíste esto, ¿verdad? Ok. Reanudamos esta mesa de trabajo. Compañeros diputados, el día de hoy reanudamos por cuanto al análisis del acuerdo referido y al cual se han manifestado diversas opiniones para fortalecer el mismo. En este sentido, me permito dar el uso de la voz a la Dirección de Apoyo Jurídico para que amplíe por cuanto al particular tema que estamos tratando hoy. Con su permiso, diputados, buenas tardes. En relación a este tema, es un exhorto que nos envía el Senado de la República para efecto de solicitar a las legislaturas que con motivo de la Agenda 2030, que tiene como principal objetivo el combate a la pobreza, precisamente se apruebe la conformación de un grupo de trabajo para que implemente medidas acerca de esa Agenda 2030. Y, precisamente, también se informe de esta conformación al propio Senado de la República. En consecuencia, esta Dirección de Apoyo Jurídico considera que lo que procede es que, precisamente, ese grupo de trabajo se conforme de las Comisiones de Desarrollo Humano, Poblacional, de Asuntos Municipales, de Salud y Asistencia Social, de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de Derechos Humanos, de Justicia, Planeación y Desarrollo Económico, de Medio Ambiente y Cambio Climático, para la Igualdad de Género y Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. En total serían 12 comisiones las que tendrían una tarea en esta Agenda 2030. Y aquí lo importante, pues, es establecer que, precisamente, son las comisiones las que tienen vinculación con el tema de pobreza. Al efecto, también se sugiere que esta legislatura no solo conforme el grupo de trabajo que es lo que solicita el Senado de la República, sino que también informe, precisamente, de la conformación al Senado y que también inicie actividades en el mes de julio del presente año. Ok. Es cuanto, diputados. Ok. Jurídico. En esa propuesta, la última vez habíamos comentado también que se tomara en cuenta la conformación de este grupo de trabajo por el número de personas que tuvieran mayor representación en diversas comisiones con la finalidad de que ellos que son representantes en estas diversas comisiones y abarquemos las 25 comisiones que tenemos ahorita en esta decimoquinta legislatura y fuera menos el número de representantes, como a cinco o seis personas, pero que estas cinco o seis personas fueran de mayoría quienes estuvieran de mayoría en las diversas comisiones abarcando las 25. Por ello, se había también mandado una propuesta de ahí y que también pertenecieran a diversas fracciones parlamentarias. No sé si por ahí tenga ese tema jurídico. Hay una parte, una propuesta donde precisamente el grupo de trabajo estaría integrado por los presidentes de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. Así es. El presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Así es. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el presidente de Justicia. Esa es la propuesta también que… Que quedaban en cinco personas, ¿no? Cuatro personas. Cuatro. Faltaba… ¿Y tú? Y con su servidora, que es la Comisión de Desarrollo Humano, somos cinco. ¿Está bien? Bueno, por la que… Tenemos aquí, a ver, una representación, uno que sea por fracción dentro de lo… El tema es que sea para que haya democracia y pluralidad, fuera por representación también de fracciones parlamentarias, uno de cada fracción y otra que tuviera mayor representación en las comisiones. Es decir, aquí tenemos a la… su servidora, como presidente de Desarrollo Humano, ¿sí? No hay que… Me queda claro que no hay que poner los nombres por el tema de que es la agenda hasta el 2030 y estos trabajos darán seguimiento a los siguientes diputados, que así lo… Les toque, ¿no? Entonces, desde la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, que esté integrado para… También sea la que convoque a los trabajos que se estableció que sea bimestralmente. Y también se tomó en cuenta al presidente de la Gran Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, que es integrante del Partido Acción Nacional. Si gustan, pásenle allá a la persona. Asimismo, a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante del Partido Morena, al presidente de la Comisión de Justicia e integrante del Partido Encuentro Social, al presidente de la Comisión y Asistencia Social e Integral del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, en estos términos y respetando que, pues, ahorita no le podemos poner nombre por el tema que es una agenda hasta el 2030, había esta propuesta y en el consenso de que todas estas personas que se han mencionado están dentro de las 25 comisiones, tomando en cuenta que participarían de alguna forma, tendrían conocimiento de lo que se está trabajando en cada comisión que ellos integran, que en este caso serían las 25. Presidente Zelaya. Ahí nada más, en el caso, quedaría nada más el tema de las presidencias de comisiones, sin mencionar ni el nombre ni el partido político que representarían, por ser un tema institucional que va a ser más allá de nuestra propia legislatura, que quedaran nada más como presidentes de las comisiones. Yo creo que, en parte, considerando el propio acuerdo, se puede tomar de que se tomaron esas consideraciones, el tema de que estuvieran en la mayor cantidad de comisiones y que también se toma en cuenta el tema de grupos parlamentarios. O sea, sin ponerlo nada más en el cuerpo, pero que ya en cómo queda, nada más que sean las comisiones, que formarían parte de ese grupo de trabajo. Sí, de hecho, bueno, hace un momento yo les leí el número de comisiones, propiamente ahí, nada más en el párrafo anterior, estableceríamos que es a quien corresponde la conformación, recaería, como usted lo comenta, en la presidencia de esa comisión. Y, la verdad, no tendría caso ni manejar nombres, ni decir, presidente, de qué comisión es, porque el día de mañana no lo va a hacer, o, precisamente, si es un integrante de alguna fracción parlamentaria, igual puede ser que no recaiga en esa fracción parlamentaria, que recaiga en otra. Por eso, lo adecuado es que coincide, diputado, nada más establecer el número de comisiones, y quien lo va a representar es el presidente de la misma. Se pone a su consideración si estas 12 comisiones son lo correcto, si son las vinculadas con el tema de pobreza. En lo que platicábamos ahorita aquí con el diputado, no sé, diputado, si consideren las 12 o las 5 que se acaban de proponer, y que se especifique que los diputados que integren eso, lo que acaba de mencionar el diputado Celaya, más que también hayan consideraciones que sean los que más representen, tengan representación en diversas comisiones. Eso sí, porque el día de mañana, las personas que están integrando en estos momentos, las comisiones que integran en estos momentos, este grupo de trabajo a lo mejor no sean las mismas personas, aparte de eso, no tengan el número de comisiones que ahorita se tiene, nada más eso. Porque las personas que se acaban en este grupo de trabajo, los cinco nombres que le acabo de decir, de las comisiones, están integrados en más de 10 ó 8 comisiones. Y esto nos permite realizar un trabajo con conciencia, por el tema de que sabrá qué temas hay en cada comisión, y estaremos abarcando las 25, tendremos ahí el conocimiento de lo que se está haciendo en las 25 y aportar sobre ello. Es cuanto, no sé si algún otro diputado, pues por nuestra parte es todo, lo que acaba de agregar el diputado Fernando Celaya, más lo que acaba de comentar su servidora. Un grupo de trabajo muy extenso, de 12, pues es muy difícil reunir, un equipo de trabajo de seis personas, cinco personas es más fácil, y mucho más si estas cinco o seis personas tienen una representación en las 25 comisiones. No sé si hay algún otro comentario, diputados, por parte de los diputados queda hasta ahí. Y también se había comentado ahí establecer fecha para las reuniones que sean bimestrales, según el Senado se reúnan nosotros también, conforme a ello, para llevar el mismo orden. Perdón, los trabajos quedarían bimestrales entonces, lo hacemos constar en los acuerdos. Conforme lo hace el Senado, así trabajaremos nosotros. Para no ir atrás ni adelante, para ir en esa misma orden. Perdón, y nada más para agregar también el tema de la metodología de trabajo, comentarles a ustedes que una vez que ya esté conformado este grupo, se podrá precisamente elaborar un acuerdo para conjuntamente con ustedes trabajar esa metodología de trabajo. Me parece muy bien que una vez conformado este grupo de trabajo, que así nos pide el Senado, este primer paso, conformar el grupo de trabajo, el cual ahorita estamos llegando a un solo equipo, un solo trabajo, a un solo acuerdo. Y conforme a ello, la siguiente reunión, realizar la metodología que nos estás mencionando. Sí. Para ya darle forma y dar seguimiento a estos trabajos que nos piden. ¿Alguna otra opinión jurídica? Es cuanto, diputada. Gracias, Medium. Ok. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la elaboración del proyecto con las adecuaciones propuestas en este momento. Gracias, se someta a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Diputado Fernando Levín Zelaya. A favor. Diputada Jenny Juárez Trujillo. A favor. Diputado Alberto Abado Morales, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen, ¿es correcto, jurídico? De acuerdo, señor. Ha sido aprobada por unanimidad, con tres votos a favor, contando los dos que no asistieron. Ok. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Compañeros diputados, se ha elaborado esta comisión un proyecto de acuerdo, el cual, pongo a su consideración, diputado secretario, dé lectura al proyecto de acuerdo. Gracias. Primero, la decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprueba la conformación del grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de la Pobreza. Segundo, la H decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo informa a la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión la conformación del grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de la Pobreza. Tercero, el grupo de trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas iniciará actividades en el mes de julio del presente año, de conformidad con la metodología establecida en el presente acuerdo. Cuarto, archives el documento en estudio por tratarse de un asunto concluido. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de acuerdo? A ver, yo tengo una duda, ¿en dónde estamos estableciendo lo de las cinco comisiones? Estaría precisamente en el cuerpo del documento. Ok, o sea, aquí en esto no se plantearía. Pudiera hacerse también, si gusta, hacemos la modificación. Sí, yo considero que sí deberíamos. Para que se replique ahí también, si gusta. Y conformidad con la metodología presentada, se refiere a cómo hicimos la elección, no a la metodología que vamos a usar, porque eso todavía lo vamos a hacer en la primera mesa de trabajo. ¿Está bien? Muchas gracias. Entonces, ¿eso lo van a establecer? Sí. Ok. Entonces, Fernando, ¿algún otro comentario? Entonces, sigo aquí. En tal virtud… Aquí voy, ¿no? No habiendo más intervenciones, diputados secretarios, someto votación al proyecto de acuerdo presentado. No, ya lo pasamos. Ok. Muy bien. Diputado Fernando Levín Zelaya. A favor. Diputada Jenny Juárez Trujillo. A favor. Diputado Alberto Vado Morales. A favor. Le comento que ha sido aprobada por unanimidad. Ok. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se propone a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se declara la reunión de Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, clausurada, siendo las 14 horas con 9 minutos. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Gracias.